bienvenidos a un nuevo episodio aquí en since media el lugar donde vas a poder descubrir artistas infravalorados eso quiere decir que son artistas que no has escuchado antes que posiblemente tampoco conozcas el día de hoy vamos a reaccionar a un artista favorito mío que es un artista peruano que también está dando la hora como se dice aquí en perú es un artista súper completo también es un artista de rap de hip hop del duro del underground que el día de hoy te traigo que se llama en seco en seco es un artista que ya lleva tiempo en la escena musical aquí en perú algunas canciones son muy conocidas aquí algunas no esta es su última canción que sacó que es en seco la sazón si esa es la que vamos a estar reaccionando el día de hoy y bueno sin más dilación vayamos a la reacción tengo una excelente noticia para ti hemos creado una playlist llamada since media mix donde vamos a estar subiendo las canciones de tendencias de artistas infravalorados que posiblemente no hayas descubierto no conoces y te gustaría escuchar música diferente si eres de estas personas por favor dale seguir aquí en spotify y aquí abajo voy a dejar el link ok ok so like i force o boom 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 oh No quieren mi reacción ¿Para qué voy a hacer? Oh, duro Habla de su estilo Habla de cómo él hace las cosas Es su sazón Aquí en Perú significa sazón La forma que haces tú una comida Por ejemplo, ella tiene buen sazón Que puede ser una amiga, una prima Y cocina muy rico Mi mamá tiene un excelente sazón Eso significa que tu mamá cocina rico Pero esta vez Lo referencia a la música A lo que está haciendo Y realmente concuerdo con él Porque él tiene su estilo Su sazón Y eso es lo que trata de contarnos En este video Cachina, para los que no conozcan Cachina es un lugar donde Revenden ropa Yo también he comprado ropa en Cachina En vez de comprarte una ropa Una camisa o una ropa Que vale en tiendas comerciales No sé, 100 dólares En la cachina lo encuentras A 20, a 30 Que es el mismo material O mejor algunas veces Entonces, si concuerdo con él Si concuerdo con él De lo que él dice Hay que seguir escuchando Le tira a todos los raperos Él siempre ha escuchado su letra Referenciándose a eso Como que él es el más underground Es el que sale Y obviamente está sobresaliendo Porque no hay que decir Que el hip hop ha muerto O el rap ha muerto Que ahora es trap Y etcétera Él nos está demostrando Que igual tiene su público Estamos hablando de Más de 40 mil personas Que han visto su video Entonces eso demuestra Que hay personas Que les gusta este tipo de canciones Entonces si haces tu hip hop O boom bap El que me está escuchando Pues adelante Sigue le metiendo Sigue adelante con el proyecto Buen efecto Cada vez que pierdo Uno de 20 O sea en billete de 20 Se encuentra uno de 100 O también podemos referenciarlo A que invierte ahora Lo que está ganando Por lo que está haciendo en YouTube Todo tiene un porqué Si es que tú te quieres ir Espero que te vaya bien La vida me enseñó Que todo tiene un porqué Y cada vez que pierdo un 20 Me encuentro uno de 100 Hay gente que conozco Que no quiere ver brillar Porque piensan Que si no son ellos Nadie será Salgo tranquilito Buscando con quien brindar Lo que suena como en cinta Pero en la era digital No hay temores Lo perdí hace mucho atrás Ahora no pienso en pasado Solo quiero duplicar Yo sé bien los que estuvieron Los que dieron su lealtad Siempre están entre mis planes No los voy a defraudar Mamá linda Te prometo que al final No riremos de los tiempos Cuando no había pa' comprar Yo he pasado por todo Y nada te pude contar Pa' ti sigo siendo el hijo Que salió del hospital Acaso a la mente Cuando algo te vaya mal Porque aquel camino corto No nos viene con manual Donde piso hay causa Pa' jugar la de local Primo tengo lo que quiero Y lo demás es opcional Es que la vida me enseñó Que todo tiene un porqué Si es que tú te quieres ir Espero que te vaya bien La vida me enseñó Que todo tiene un porqué Y cada vez que pierdo un 20 Me encuentro uno de 100 La vida me enseñó Que todo tiene un porqué Si es que tú te quieres ir Espero que te vaya bien La vida me enseñó Que todo tiene un porqué Y cada vez que pierdo un 20 Me encuentro uno de 100 Lima, Perú, Oe, como él lo dice O sea, me gusta mucho el estilo del videoclip Creo que el audiovisual va con el tema La mayoría de sus canciones lo hace en blanco y negro Creo que eso es su estilo, eso se respeta La música muy bien hecha La parte de la sazón concuerda con el video Concuerda muchísimo con el video Siempre me gustan mucho las canciones de él, de Imseco Siempre espero que saque más canciones De hecho es un artista que lleva tiempo, como ya les dije Es muy conocido aquí, primero por la escena underground Underground se le dice a la escena de que no son tan comerciales No hacen pop, sino hacen rap, hip hop Habla de referencias, de pandilla, de calle, de barrios, etc Pero no tratan de sobresalir No lo hacen con un objetivo comercial, como se le dice Sino más de esencia, de lo que quieren comunicar De lo que quieren lanzar A eso se le dice on the ground Y lo vemos con Imseco Su compañero, su socio fácil Su equipo también Y bueno Imseco la sazón Producido por Uglocaso Y bueno Y Kodachi Ahora Para poder comentarles un poco de lo que De lo que estaba pensando Siento que Kim Seco Muy aparte de ser un artista Conocido Es un artista que mucho Habla mucho de De referencias Al igual que otros artistas Más que hemos estado reaccionando Aquí en el canal La diferencia que yo le tengo a él Es que es Tan on the ground O sea Es como Como una persona que hace rap O hip hop Allí en Estados Unidos Y lo hace Muy on the ground Él Lo hace totalmente on the ground Pero Con el contexto aquí O sea Nunca ha perdido su Su estilo De hacer la música Él tiene canciones De hace años En su canal Lo pueden ver aquí abajo Pero A lo que me refiero es Que no se ha ido Por otra Otra referencia O otro Este Estilo de música A eso me voy Respeta Su 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 comunicación Con sus Con sus fans ¿No? Yo si veo Por ejemplo Una canción De él En blanco y negro Sé que es en seco ¿No? Si veo una canción Más colorida Pero que no tiene nada que ver Posiblemente me confunda Entonces Ya hay como Una Código de comunicación Se le dice a esto Un código de comunicación Ya definido Para el artista Entonces Si tú eres un artista Y quieres empezar En este mundo De la industria musical Yo te recomiendo Que sigas la misma línea Con el mismo estilo Con el mismo efecto Si sabes editar canciones También con el mismo efecto Con el mismo Estilo ¿No? Para que eso se pueda Se pueda ver ¿No? Que estás trabajando Y se pueda mejorar Esa es la idea Ahora Si te ha gustado Este video de reacción Por favor deja aquí En los comentarios Por favor coméntanos ¿Qué artista te gustaría Que reaccionemos? Que vamos a estar Dándonos el tiempo Para poder reaccionar A los que ustedes Nos están pidiendo Sin más dilación Muchas gracias Hasta la próxima